Yo creo que una de las razones por las cuales me entusiasme a abrir mucho perro fue por el querer traer algo que a mí me hacía falta porque a todo el frente de mi casa estaban los mejores perros de Pereira y no solamente eso sino también el poder mostrar algo de mi país mostrarle a la gente de aquí algo diferente de mi país y algo bueno